Dimensión Hípica Pronósticos es una presentación publicitaria de Sellatuparlay.com, el mejor sistema de apuestas deportivas. Los de Laras en la primavera son de carrera. Cuando yo vendía caballos, en esa época, estoy hablando de los 80, montaba parra, balsa el mismo Moreira, el mismo Negro Cruz, vale, que en paz descanse. Lo que pasa es que estos muchachos son de Jaramillo para acá. En esa época, para tú un caballo, no como ahora, que te metes en apuestas royal, haces tu jugadita ahí, ofrecen minijuegos, animalitos, caballos, y hasta te dan el café y el pancito dulce. Antes no era así, antes yo tenía que patear. La gente me llamaba, agacetica, ponme al ocho. Eso sí, cuando corría en la torre, el banquero me mandaba que me escondieran. Pasaba la carrera y salía yo y me calaba, bueno, mi palo de agua, eso era normal. Pero esa era otra época. Estaba hablando de los 90, todavía 98 o 2000. Casetica, casetica del papá de los helados, y la gente lo sabe. El mejor vendedor de caballos en Venezuela, casetica. Un placer estar nuevamente con todos ustedes en nuestro programa Dimensión Hípica Pronóstico. Por aquí, por nuestro canal de YouTube listo para tratar de orientarles de la mejor manera para las carreras de este fin de semana, tanto en el hipóromo de Rancho Alegre, como en el hipóromo La Rinconada y, por supuesto, en los hipóromos de Estados Unidos. En la edición y montaje, Samuel Medina. Y como siempre, quien tiene el gusto de saludarles, Antonio José Medina, aquí en Dimensión Hípica Pronóstico. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, le dan la campanita. Ya estamos allí. Yo creo que ya llegamos a los 23 mil suscriptores, ¿no? Estamos cerquita, estamos cerquita allí de los 23 mil suscriptores. redes sociales, arroba Dimensión Hípica, página web www.dimensionhípica.net. En la edición y montaje de Samuel Medina. Ya les dije. Y estamos listos, pues, estamos listos para llevarles la información de este fin de semana. No sin antes decirles que nuestro programa la semana anterior, Dimensión Hípica Pronóstico de 10-7, y ganó el datazo de nuestro programa Dimensión Hípica. En la primera carrera del domingo en La Rinconada respondió el datazo de nuestro programa Star Trek 52 bolívares, con 55 por concepto de ganador. Fue el datazo de nuestro programa Dimensión Hípica. Clara del Valle, Melosa, el tandado efectivo de Dimensión Hípica Pronóstico Time Report. En la tercera válida, Lady Sofía, Skull Trooper y The Grey Retour. Fue nuestra orientación, les reitero, de 10-7 con el datazo. Datazo de Star Trek. Y también ganó la fija en los hipóromos de Estados Unidos, concretamente en Belmont Park. Charget fue nuestra fija para los hipóromos de Estados Unidos. Bueno, vamos a vernos de una vez con nuestra información. Vamos a comenzar en los hipóromos de Estados Unidos. Nos vamos para Saratoga. Ese llamativo mitin de Saratoga para este sábado 15 de julio. Vamos a ligar en la cuarta carrera a la número 2, en la cuarta carrera in Italian. La número 2, en pista de grama, esta yegua con Irak Ortiz Juni y Chuck Brown. En el Dianne Stay, grado 1, de 500 mil dólares. Esta yegua va de 2-2 este año. Viene a ganar un stay en Belmont Park, rematando en 11 segundos y 3 quintos. En los últimos 200 metros. Va de 11-7 en campaña general. In Italian ganó este Dianne Stay en el año 2022. Así que va por la repetida de las 7 victorias que tiene esta yegua. 5 han sido stay, 5 han sido clásicos. Así que esta yegua debe responder este sábado en Saratoga. En la cuarta carrera, la número 2, in Italian. Número 2, en el Dianne Stay, grado 1, de 500 mil dólares. En la cuarta de este sábado, en Saratoga, la número 2, in Italian, número 2. Y para este sábado, en Rancho Alegre, nuestra línea va a correr a la altura de la quinta válida. Esa es la número 1, Gran Marisa K, número 1. Con Franklin Velasquez y el entrenamiento de Jaramillo. Muy bien, este yegua ha puesto de pista ideal para intentar venirse de punto a punto. Yo creo que para mí, esta es partida y llegada. Así que les sugiero, con características de línea, para este sábado en el Lipormo de Rancho Alegre. En la quinta válida, la número 1, Gran Marisa K, número 1. Bueno, vamos con nuestra orientación para este domingo de Lipormo, La Rinconada. Pero antes, vamos a ver en pantalla los retirados oficiales hasta los momentos. El primer boletín que emitió el Instituto Nacional Lipormo. Allí lo tienen en pantalla. Los retirados oficiales en la sexta carrera, el número 2, Hakuhei. Número 2, por claudicación del miembro anterior izquierdo. Y de la décima competencia, nos va a correr el número 6, Mundial, retirado por Cólico. Así que en la sexta, el 2 y en la décima, el 6, retirados oficialmente para este domingo en el Lipormo, La Rinconada. Primera carrera, caballo de 5 y más años, ganador de 2 y 3, distancia 1.100 metros. Aquí va a jugar nuestro datazo, el datazo de dimensión hípica pronóstico para este domingo en el Lipormo, La Rinconada. Vamos con el video. Se trata del número 3, Bravo, con el número 3, el pupilo de Fernandito Parili Jr., con José Alejandro Rivero. Esta yunta ganadora, yunta que está ganando en el Lipormo, La Rinconada. Un caballo que estamos viendo el video. Vamos a presentarle el video. Cuando llegó a dos cuerpos de Persecute, que venía atropellando por fuera con Joan Aranguren. Allí tuvo un tropiezo en la recta final, levantó a Aranguren, buscó adentro, y este caballo llegó apenas a dos cuerpos de Persecute. Ese caballo que anda muy bien, por cierto, en la cuadra de Gabriel Marquez. Uno de los caballos más bonitos de mejor estampa actualmente en el Lipormo, La Rinconada, este caballo Persecute. Bravucón, ustedes dirán que la distancia es un tiro muy corto para él, pero creo que se le presenta la carrera. Hay hasta cinco ejemplares que van a salir en velocidad, y este caballo corriendo colocadito y esperando la recta final, cuidado, y se lleva la victoria. A mí me gusta como datazo, buscando al buen viviendo. Además, que este caballo Bravucón, el 11 de septiembre del 2022, tiene un segundo en 1.200 metros detrás del caballo Trago Amargo. Allí se ganó a Keystone. El remate de Trago Amargo en esa oportunidad fueron de 25.2 en los últimos 400 metros. Este caballo Bravucón ganó dos carreras seguidas. Recuerden ustedes, con el jinete Franklin González Jr. El caballo ha mejorado notablemente. El viernes 7 de julio tiene un briseo de 600 en 41.3, 800 en 53.4, en pelo muy bien, con 12 segundos en los últimos 200 metros. Yo creo que este caballo va a venir durísimo en la recta final, y para mí va a llevarse la victoria este número 3 Bravucón. El enemigo del 8, Tadeo, un caballo que estrena cuadra con Ricardo D'Angelo, va por fuera con descargo, un caballo que no hay que tomarle en su última carrera. Partió muy mal, viene bien para este compromiso, y vamos a ligar a otro caballo que podría sorprender también o venir fuerte al final en la recta final, como es el número 1 Zoom Classic, con Toy, que está subido a agrupación. Recuerden que es ganador de 2 y 3. Y este caballo también podría presentarse en la carrera en la recta final, con Toy, que va por dentro, y además lo lleva nuestro invitado de esta semana. 3-8-1 en la primera carrera, pero nuestro batazo, el número 3, Bravucón, número 3, en esta primera competencia. Segunda carrera, 1.300 metros, llegó de 3 y 4 años, ganadores de una. Nuestra fija en la no vale, el número 7, Cessian White, Essential White, la número 7, la que entrena Santa María con Emerson Medina. Esta llegó a la número 7, el Cessian White. Imagínense ustedes, tanto tiempo, tenía un total de 378 días sin correr cuando reapareció en su última, y dejó 31 kilos por encima de su peso habitual y perdió en raya o allí cerquita con Catira Hermosa. Por fuera, mejor puesta, el viernes 7, dejó un briseo de 858, 3.000 en 73, 2 en pelo contenida, bajando en 14. Yo creo que esta llegó a, va a llevarse la victoria a la número 7, Cessian White. Quiero decirles que los reportes de cancha es gracias al equipo de cronometristas del Instituto Nacional de Hipódromo. Nuestra fija, la número 7, Cessian White, la número 7, tercera carrera, 1.300 metros, caballos de 3 años, de debutantes o no ganadores, en primer término, el número 4, Fisto, número 4, un caballo que reapareció 3 meses sin correr, 25 kilos por encima de su peso habitual, partió mal, llegó a 13 cuerpos, ahora en mejor condición, el 5, el viernes 7 del aparato, 800, este es el número 5, este es el briseo del número 5. Yo creo que este Fisto es el caballo ganarse, el enemigo, el que le dije, el número 5, Jimmy D. Grey, no le tomen en cuenta su debut, partió muy mal, venía después pegado a la baranda a Jaime Lugo, llegó a 13 cuerpos este caballo, este número 5, briseo del aparato este viernes, el viernes 7, 800 en 49 mil, en 61.4, muy bien, con 11.4 de remate, todos deciden para mí, 4.5 en la tercera carrera. Cuarta competencia, 1.300 metros, caballo de 6 y más años, ganadores de 5 y 6 carreras, en primer término, el número 5, trago amargo, número 5, el pupilo de Yanir Hurtado con Cindy Carrero Adams, los 100 metros menos le favorecen muchísimo, un caballo que está de turno, dos veces segundo, de manera consecutiva, yo creo que es el ejemplar a ganarse, el sábado 8 de julio, de segunda vuelta, 600 en 39, 2, este número 5, trago amargo, 800 en 51, 4 en pelo cómodo, muy bien, bajando en 12 segundos, y 2 quinto al número 5, trago amargo, enemigo, el 4, Barry White, ciertamente un caballo que viene bajando de peso, no fue el mismo caballo en su última, le colocan ahora el bozal en 8, buen descargo de José Alejandro Rivero, hay que seguir respetando a Barry White, y el número 8, Velocity, tiempo sin correr, pero siempre ha sido un caballo muy rendidor, de una gran calidad, y va por fuera, y esta junta también, siempre ha sido también ganadora, así que 5, 4, 8, en la cuarta carrera de este domingo, en el hipóromo La Rinconada. De aquí le presentamos nuestro segmento Dimensión Hípica Entrevista, y aquí tiene nuestro invitado, el jinete Cipriano Gil. Bueno, y en Dimensión Hípica Entrevista, el jinete profesional Cipriano Gil, Cipriano, bueno, ya retomó la senda victoriosa, de la mano un gran amigo, excelente, profesional, como es el profesor Manuel Vázquez, nada más y nada menos que el pronosticador de Gaceta Hípica. Y bueno, una buena junta, Cipriano, bienvenido a Dimensión Hípica, y bueno, ¿qué nos puede decirle que nuevamente estás logrando victoria en La Rinconada? Bueno, sí, primero que todo, un cordial saludo a la gran afición hípica, seguidores que siguen tu prestigioso programa, como es Dimensión Hípica, de verdad que siempre a la mano de todos, y bueno, sí, haciendo un buen trabajo con el profesor Manuel Vázquez, seguimos trabajando fuertemente para que sigan llegando los triunfos. Bueno, Cipriano, ¿vale, compromisos este domingo en el hipóromo La Rinconada, para que nos hagas un paneo de tus montas y las opciones, pues, y que puedas orientar a la afición hípica? Bueno, sí, tenemos un cupo de cuatro montas para este fin de semana, empezando la primera competencia con el ejemplar Zunclase, ejemplar que atravesa óptimas condiciones, tiro bastante incómodo, puesto número uno, tenemos que salir, romper razas desde el brinco, tenemos que tener la mejor partida posible y podríamos estar decidiendo. Más luego, en la octava competencia, el ejemplar Alcaraz, ya que es un potro que, de verdad, que ha venido en ascenso, corrió la última vez en Clásico con bastantes inconvenientes, como todos lo saben, ahora para esta carrera viene bien trabajadito, el técnico Juan Carlos García, la verdad que ha hecho un trabajo excelentemente bien con este ejemplar, con un poco de suerte podríamos estar en el tope del marcador. Cuando es la novena competencia, la llevo a Jovino, en un ejemplar que debuta, tendremos que esperar para él como hace su debut, ya que no podemos definir cómo pueda venir para la carrera, o sea, cómo actuar en la carrera la misma. Y más luego, para cerrar el ciclo de monta, en la décima competencia, el ejemplar Alcaraz, el Caribe Enroque, el parque viene a llegar a arribar a cuatro cuerpos, bastante cerca, en un tiro de 1.400 metros. Ahora en este tiro de 1.300 metros, creo que tiene un poquito más de oportunidad, ya que creo que es un ejemplar de 1.300, 1.200 metros, ojo, en mi punto de vista, en mi perspectiva, en mi forma de ver las cosas, detallar las carreras y, bueno, con un poco de suerte, tratando de correr bastante montado en los tres primeros, en los 200 metros finales, hay que montar muchísimo con esta cierre de monta para mis compromisos del día domingo. O sea, Cipriano, tu mejor monta, Alcaraz, con gran emoción de ganar. Es correcto, este ejemplar Alcaraz, sin duda alguna, a través de esas últimas condiciones, y creo que ante este lote podría dominarlo. Bueno, Cipriano, ya para terminar, cuéntanos el mejor ejemplar que has montado en toda tu carrera aquí en el Ipórmola Arrinconada, o varios que nos puedan nombrar lo importante. Bueno, en toda mi trayectoria en Arrinconada, hay varios ejemplares que han ganado muchísimas carreras, que han dado grandes satisfacciones, y entre ellos puede ser la yegua peregonera, la cual me invito con ella, gané muchísimos clásicos en mis inicios, el ejemplar de Chaguaramar, la yegua Princesa Sofía. Y en la actualidad puedo nombrarle también al ejemplar de Amenzazado, que ha dado buena satisfacción, el ejemplar de Frag, también han ganado muchísimas carreras. Bueno, de verdad que un sinfín de caballos buenos que he atravesado por mi montura, acá en el Ipódromo Arrinconada, y de verdad que espero que siga siendo así, para que nos sigan dando buenas emociones para mi persona en mi carrera como profesional. Bueno, Cipriano, muchas gracias por estar en Dimensión Ípica, la mayor de la suerte, que siga ganando, que siga la senda victoriosa de la mano del profesor Manuel Vázquez, tu despedida. Bueno, de verdad que así sea, seguimos trabajando fuertemente, seguimos andando del todo, para darle hacia todos ustedes la gran afición Ípica de Venezuela, los grandes frutos y el trabajo que venimos haciendo semana tras semana. Bendiciones para todos, y espero tengan un feliz fin de semana. www.celletuperlay.com Donde compartimos tu pasión, presentó Dimensión Ípica Entrevistas. Arribamos al juego del 5 y 6 de este domingo en el Ipódromo Arrinconada, agradecido con Cipriano Gil, también con su agente, el profesor Manuel Vázquez, siempre atento con la prensa, cordial, Cipriano, igualmente el profesor Manuel Vázquez, te deseamos el mayor de los éxitos, bueno, a esa dupla, este domingo en el Ipódromo Arrinconada. 200 mil dólares, monto mínimo a repartir al ganador con un cuadro único, con seis aciertos, siempre les digo a sellar el 5 y 6, a seguir apoyando nuestro hipismo venezolano. Primera válida, un mil cien metros, caballos de cuatro años, degustantes uno ganador, es el seis, Domplín, número seis, es el que más me agrada, un caballo que tiene un tercero de Hezek, y un segundo de Calgary, que lo acreditan muchísimo, para llevarse la victoria. Este caballo, el sábado ocho, de segunda vuelta, 600 en 44.4, en pelo, contenido en las rectas, en frente, con 14.4. De remate, buena monta, Joan Aranguren, que indudablemente merece todas las oportunidades, la calidad de este jockey, y además la valentía, la gallardía de Joan Aranguren, de volver, a pesar de sus lesiones, las que sufrió, este jockey, este gran jockey venezolano, como es Joan Aranguren, Domplín, para mí se le presenta la carrera, un caballo que va a venir allí, corriendo cerca, por supuesto, Party Prince, el número ocho, un caballo, de gran velocidad, recuerden que ya ganó en este lote, lo distanciaron, o lo descalificaron, este caballo Party Prince, también tiene una gran oportunidad, el siete, el rayo, el de Yanir Hurtado, un caballo que reapareció con 15 kilos, por encima de su peso, se midió contra los trezañeros, no llegó lejos, a 12 cuerpos, ahora va contra los cuatroñeros, en su lote, este caballo hay que respetarlo, el siete, el rayo, y el número dos, Super Brian, número dos, fue, participó en la misma carrera del rayo, contra los trezañeros, estuvo allí peleando en punta, y este caballo, ahora con descargo, con Leomar Salgroni, también, tiene una gran oportunidad, 6872, abriendo el 5 y 6 de este domingo, en el informe de la Rincola, recuerden suscribirse, a nuestro canal de YouTube, también, nuestras redes sociales, arroba dimensión hípica, página web, quería decirle, que en estos momentos, se encuentra con problemas, tuvimos un ataque allí, con un virus, y la verdad que, bueno, se nos echó a perder la página web, estamos, estamos trabajando en eso, la empresa que, tiene al frente nuestra página, bueno, no ha sido fácil, pero ya están trabajando, así que muy pronto, va a estar al aire, nuestra página, triple, doble, dimensionhípica.net, por ello, ofrecemos disculpas a todos ustedes, porque nuestra página, ya lleva varios días, fuera del aire, pero bueno, no podemos, o estamos haciendo, todo lo posible, para que esté nuevamente, al aire, con todos ustedes, dimensionhípica.net, segunda valía, para juegos del 5 y 6, 1.200 metros, recuerden, está retirado al número 2, Hakugei, número 2, por claudicación del miembro anterior izquierdo, distancia 1.200 metros, caballos de 4 años, ganadores de 2 y 3 carreras, aquí va a jugar el candado efectivo, a dimensión hípica pronóstico, vamos con el vídeo, en primer término, el número 8, Bakiano, número 8, un caballo que reaparece, 10 meses sin correr, pero tiene una gran calidad, este número 8, Bakiano, cuando este caballo, se ganó a McGregor, el 10 de julio, del año pasado, remató en 25-3, y la última victoria, este caballo, el 16 de octubre, remató en 24-4, este número 8, Bakiano, el número 8, el viernes 7, 600, este caballo Bakiano, 600 en 38-3, 800 en 53, en pelo, voló con 11 segundos, 2 quintos, con el jinete, 3 caballos Gabriel Barrio, y presentamos el vídeo, cuando este caballo, ganó en su última, ganando al galope, Spirit King, en 72, y reitero, remate de 24-4, en los últimos 400 metros, creo, o considero, que el enemigo, el fuerte enemigo, del caballo Bakiano, es el número 4, Colossus, un caballo, recuerden ustedes, ganador del clásico, José Antonio Páez, tuvo sus problemas, pero viene muy bien, el ajuste de este caballo, bueno, o el briseo, este caballo Colossus, extraordinario, el sábado 8, 600 en 38-1, 800 en 53, 1,000 en 62-2, 1,200 en 75-2, en sillas, voló, con 11 segundos, y 3 quintos, este número 4, Colossus, número 4, recuerden que, en su última carrera, estaba inscrito, con Michael Rodríguez, quien no cumplió, con su compromiso, y montaron, de última hora, Briseño, en esa oportunidad, que llegó a 20 cuerpos, en el clásico, Federico Carmona Pereira, Colossus, muy bien, considero que, ambos caballos, van a decidir, respetable, el número 8, Bakiano, pero, hay que también, respetar la calidad, del número 4, Colossus, 8-4, va a defender, el candado efectivo, de dimensión y pica, pronóstico, para este domingo, en el hipónomo, La Rinconada, tercera, vale 1,100 metros, Lleguas de 4 años, debutantes o no ganadoras, el 7, Sweet Flower, el número 7, recuerden este inconveniente, una primera carrera, que una Lleguas, le provocó, tropiezos, a Sweet Flower, volvió, y, bueno, por poco se gana, a Five Woman, esa oportunidad, 100 metros menos, tiene velocidad, repite Capriles, esta Lleguas, el viernes 7 de julio, 800 en 54, 3000 en 67, 1,200 en 78, 4 en pelo cómoda, muy bien, después de la raya, con 12 de remate, la número 7, Sweet Flower, la enemiga, la número 11, Maygo, Londrina May, la chiquitica, siempre está batallando, 100 metros menos, tiene velocidad, respetable, y la número 5, Asim Mundi, la de Dani Pimentel, una yegua que suele, atropellar, o atropella, en sus últimas competencias, y el lote se está colocando más suave, y ahí aumenta la oportunidad, la número 5, Asim Mundi, y la número 4, Grand Dynamic, número 4, recuerde que ha tenido problemas, en sus últimas presentaciones, y aquí la yegua, se ha visto mucho mejor, y yo creo que también va a decir, 7, 11, 5, 4, en la tercera válida, de este domingo, en el hipónomo La Rinconada, cuarta válida, 1,300 metros, caballos de 3 y 4 años, ganadores de una carrera, aquí va a jugar la línea, de inmensión y pica pronóstico, vamos con el video, vamos a ligar, al número 1, Alcaraz, número 1, de nuestro invitado, Cipriano Gil, un caballo, que en su última, tuvo trompiezos, perdió los estribos, su yoke, y luego lo recuperó, salió a pelear con Littles Fratelli, y por supuesto, pagó tributos, en la recta final, ahí estamos viendo el video, cuando este caballo, se ganó a Dijous, a Dijous, el juez, en 72-2, en una excelente demostración, en esa oportunidad, los parciales, de esa carrera, fueron 22-4, 46, el remate 26-2, en los últimos 400 metros, ese día, Mastery, el caballo Mastery, ganó, y remató en 26-1, y ese mismo día, Alexander, dejó el mejor remate, de la tarde, que fue 25-3, en los últimos 400 metros, Alcaraz, sumamente bien, para este compromiso, no le tengan miedo, al puesto de pista, un caballo de velocidad, el sábado, 8-600, en 42-1, 800 en 55, miren, 69-4, en pelo cómodo, bajando en 14, creo, y además, tomen en cuenta, que esta es una carrera, para caballos de 3-4 años, ganadoras de una, van 3 añeros, y van 4 añeros, Alcaraz, por la manera como anda, y con los ejemplares, que se ha medido, yo creo que este va a ganar, va a jugar, como la línea de dimensión, y pica pronóstico, en la cuarta valia, el número 1, Alcaraz, número 1, quinta valia, 1-300 metros, llegó a ese 3 años, debutante o no ganador, el 5 Nebula, número 5, bueno, que video, entró en la recta última, esta número 5 Nebula, y, en la recta final, en valor, después de la raya, pasó a Queen Vision, que fue la ganadora, en esa oportunidad, monta ahora Capriles, una yegua que el viernes 7 de julio, dejó 1-1 en 74, 1-200 en 88-1, en pelo cómodo, bajando el 12-3, los últimos 200 metros, enemiga, la número 8, Reina Amada, número otro, otra yegua, se fue de mano en la partida, quedó entre las últimas, atropelló por fuera, y llegó muy cerca, esta número 8, Reina Amada, ahora con Emilio Medina, y la número 6, la yegua Tour Rider, el número 6, respetable, viene a correr un clásico, ahora baja tiro corto, tiene pulmón, también va a decidir, esta competencia, la número 8, la número 5, Tour Rider, les contaba que la número 8, Reina Amada, la número 8, tiene un briseo de 1-1 en 66-2, 1-200 en 81, 1-400 en 94-4, en pelo fenomenal, bajando en 12, esta número 8, Reina Amada, 5-8-6, en la quinta válida, recuerden suscribirse, a nuestro canal de YouTube, le dan me gusta, activan la campanita, también nos pueden seguir, en las redes sociales, recuerden, arroba, dimensión, típica, para que estén pendientes, sexta válida, retiraba el número 6, mundial, número 6, retirado por Cólico, en primer término, el número 2, Ten Abo, número 2, un caballo, que bueno, en su última, tuvo un tropiezo, ahí en la recta final, el pupilo de nuestro pana, el panda, David Palencia, te deseamos muchos éxitos, mi pana, el panda, este caballo Ten Abo, anda muy bien, el sábado 8, de segunda vuelta, 641, 853, 3, 65, 3, para el kilómetro, 79, 1, para 12, en silla, excelente, con 12, 2 de remate, es el caballo ganarse, el 7, Royalty, número 7, un videazo, este caballo venía durísimo, pegado a la baranda, en su última, cuando ganó, My Flying May, ahora son 200 metros más, y lo lleva, Emerson Medina, cuidado, con este número 7, Royalty, número 7, el 10, Moni De Van, número 10, favorito en su última, ahora va por fuera, son 200 metros más, para ser atropellada, un caballo que también, hay que respetar, y completaremos, con el 3, Caribbean Rocker, el de nuestro invitado, Cipriano Hill, caballo 100 metros menos, escuchaban a Cipriano, que decía, que este caballo, en este estilo, suele rendir mucho mejor, así que es una buena alternativa, de lance, tanto para el 5 y 6, como para la jugada secundaria, para la jugada exótica, este número 3, Caribbean Rocker, número 3, 2, 7, 10, 3, en la sexta válida, para este domingo, en el Hipóromo, La Rinconada, el hipismo, tu pasión, mi pasión, mucha suerte, y será hasta la próxima semana, Dimensión Hípica Pronóstico, fue una presentación, publicitaria de, sellatuparlay.com, el mejor sistema, de apuestas deportivas, los del Aras, en la primavera, son de carrera, disculpen esta interrupción, me gusta cuando bailas así, me gusta cuando bailas así, me gusta cuando bailas así, y lo hacemos, oh, Gracias.